Bueno, ya van a ser como cerca de 5 años que empecé esta hermosa travesía de salir a conocer este continente bello y maravilloso y mágico en el que todos vivimos. La verdad es que caminar y recorrer Latinoamérica me transformó la vida en un montón de aspectos para bien, me enriqueció mis saberes, me enriqueció, siento que es como la universidad de la vida a la que me fui. Y me dio cuenta de que puedo trabajar de lo que a mí me gusta, del arte, y nada, puedo expandirme de donde sea que vaya, puedo hacer lo que me gusta, eso es lo lindo, lo maravilloso. Y nada, volver acá es volver al nido, también es volver a visitar a esa gente que está acá, que uno siempre lo lleva, la casa de mis viejos, mis viejos, mis hermanos, mis amistades, mi abuela, mi familia, toda esa familia, la familia de sangre y la familia del alma, que está acá, siempre voy a volver a estar. Más allá que pase el tiempo, donde sea que vaya, siempre voy a volver acá porque lo necesita mi alma. Y nada, aprovechar esta vuelta también para visitar a mi familia, también porque lo que estoy haciendo ahora, acá, es sacar un poquito de las cosas que tenía guardadas en el ropero a mis papás, innecesariamente, tantas cosas sin darle un uso y tal vez la gente puede venir. Y tengo prendas desde 500 pesos, de mil, de dos mil, si hay algo que está muy bueno, lo puedo llegar a vender en tres mil, no más que eso. Así que a quienes quieran venir, no solamente a apoyar eso, la causa, sino que también es un mimo para el planeta Tierra, hoy en día tan consumista que nos hemos vuelto, y siento que el recicle, el reuso, es una manera de, en cierta manera, romper un poquito con eso y decir, no, le estoy dando una oportunidad, no voy a ir a comprar algo nuevo, sino que realmente hay cosas que están muy buenas y que realmente no tienen por qué ir a parar al ropero o estar guardado sin uso, sino tal vez alguien viene y le puede dar vida. Y si no, si cuando yo me vaya, que me va a quedar un tiempito, esto no se ha vendido, así todo esto mismo va a ir a parar a la casa de Tía Margarita, seguramente, a algún lado, para que la gente lo use, ¿no? Y también tengo unas cosas hermosas que me traje de Colombia en los bolsos, hechos por una tribu indígena donde estoy viviendo allá, que es la tribu Guayú. Y también lo que he hecho es invitar a quienes quieran venir acá en el jardín de Artemisa, en el vivero de mis viejos y mi hermano. Acá tengo armada toda la exposición, también hay ropa nueva que hace mi mamá, que pinta. Y hablamos de ropa totalmente económica, no es que es como en los comercios. Es que la idea es como darle un girito nomás, que sea como venir, que la gente venga, comparta, apoye también el hecho de que, también no solamente que apoye el hecho de que yo saque estas cosas del ropero, son cosas que alguna vez me compré, ¿no? Me compraron muchas veces mis viejos, cosas que ni uso tienen algunas. Ya a mucha gente ha pasado por acá y se han llevado varias cosas, ¿eh? Y gracias a quienes vienen y apoyan, agradecida de corazón siempre. Y invitarles a que vengan acá, porque no solamente eso, hay unas plantas hermosas. Vengan a pegarse un giro, a tomar unos mates. Tengo tantas cosas para charlar, contar que charla y mate no va a faltar acá, así que vengan que va a ser un buen momento. ¡Gracias!